Hola gente bonita, la receta de hoy es pizza de calabaza que es sin gluten y vegana y está riquísima. Esta vez no voy a esperar el final del video y me lo voy a comer de una vez. El ingrediente estrella de nuestra receta es por supuesto la calabaza que aquí sigue estando de temporada. La horneamos por unos 20 minutos y luego la trituramos con un tenedor hasta formar un puré. Necesitamos también harina de quinoa, si no la consiguen no se preocupen, es cuestión de triturarla hasta que quede como un polvito. Agregamos una taza y media de harina de quinoa, un cuarto de cucharadita de bicarbonato, de orégano, de albahaca y también de sal. 3 cucharadas de lino molido y mezclamos bien todos nuestros ingredientes secos. Y ahora sí, añadimos el puré de calabaza. Lo vamos a amasar bien hasta formar una bolita, así, más o menos como esta. ¡Perfecto! Yo lo voy a dividir en dos para hacer dos pizzas pequeñas, pero si no, de aquí podrían sacar una pizza de muy buen tamaño. Voy a utilizar unos moldes de estos desmontables porque quiero que las dos pizzas me queden exactamente del mismo tamaño. Una para mí y otra para David. Lo bueno es que así van a quedar las pizzas bien delgaditas, justo como a mí me gustan. Metemos al horno y horneamos por unos 10 minutos a 200 grados centígrados. Y mientras tanto vamos a ir haciendo la salsa pesto. Para esto vamos a utilizar unos 140 gramos más o menos de kale y espinaca o cualquier otra cosa que ustedes prefieran. Y al kale asegúrense de quitarle el tallito que está en el medio porque es como que muy fibroso. Ponemos a hervir agua con nuestra cesta vaporera y agregamos el kale y la espinaca. Esto se hace súper rápido, en cuestión de 3-4 minutos más o menos ya está listo. Lo pasamos a otro recipiente y agregamos dos puñitos de nueces. Yo como no quiero utilizar aceite, voy a hacer mi pesto con mantequilla de anacardos, que simplemente batirlo y batirlo hasta que quede así. Pero si prefieren, pueden utilizar perfectamente el aceite. Solamente les recomiendo que sea aceite de oliva. Uno o dos dientes de ajo. La levadura nutricional, que es ese ingrediente así como que mágico y perfecto. Sal. Pimienta al gusto. Y trituramos. Si están utilizando la mantequilla de anacardos verá que queda un poquito más sólido. Si quieren le pueden poner un poquito de agua o si no con el aceite les va a quedar bastante más líquido. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y ahora sí, vamos a preparar las pizzas. Tomaticos, champiñones, aceitunas. A la pizza de David le voy a poner un poquito de queso vegano. Un poquito más de albahaca, orégano, sal y pimienta. Y también un chorrito de aceite de oliva porque quiero evitar que los champiñones se sequen mucho. Volvemos a meter al horno y esta vez dejamos hornear por unos 15 minutos más. Una vez que esté listo, debe verse más o menos así. Y... ¡Uff! ¡Qué bien huele! Ya para terminar, justo al momento de servir, a mí me gusta ponerle rúcula por encima. Le da ese toque así, fresco y un sabor interesante y queda súper rico. Esta es una receta que sin duda hay que aprovechar ahora que la calabaza está de temporada. Si la prueban, déjenmelo abajo en los comentarios. Bueno, me dicen su opinión en los comentarios. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Por qué te volteas así? Porque es un desastre. Bueno, por lo que se vea el desastre, pues no te escondas de la cámara.